Las comunidades más remotas del municipio de Izúcar de Matamoros ahora cuentan con caminos rurales, calles y áreas agrícolas con mejor acceso gracias a una obra de conservación y mantenimiento realizada por la administración de Irene Olea. Este viernes 9 de febrero del 2024, la alcaldesa de Izúcar de Matamoros inauguró la obra de conservación y mantenimiento de caminos rurales en la comunidad de Chaltianguis, conectando así las localidades más alejadas del centro del municipio. Olea destacó la importancia vital de los caminos rurales para facilitar el acceso a las áreas más remotas, conectar entre comunidades, permitir el transporte de productos agrícolas y mejorar la calidad de vida de los izucarenses de estos lugares. Afirmó que esta iniciativa de justicia social es esencial ya que los caminos proporcionan acceso a servicios básicos como salud y educación y son fundamentales para el desarrollo económico al fomentar el comercio y el turismo en estas regiones. Las comunidades beneficiadas con esta obra incluyen Rancho San Francisco, El Cazahuate, Las Chichihuas, San Antonio Las Iguanas, Chaltianguis, San Rafael, El Carmen, La Flor Colorada, La Soledad Pizotla, La Parota, Huastepec, Abelardo L. Rodríguez, Vista Hermosa, Las Minas, Las Casitas, Los Amates, Las Piletas, entre otras. En total se realizaron más de 100 kilómetros de mantenimiento y mejoras en los caminos rurales y de acceso a las áreas agrícolas, además de trabajos de mejora en diversas calles de las comunidades. Para STV Puebla, Luis Castillo.